Hola, soy David Castillo, me conoceréis por series como AIDA, como El Cid recientemente, y hoy estoy aquí por algo muy importante. Yo soy consciente de que el último año y medio ha sido muy difícil para todos, pero creo que para algunas personas lo ha sido bastante más. La pandemia se ha cebado con los más vulnerables, como los niños con síndrome de Down que viven en familias en riesgo de exclusión social. Yo tengo un hermano con síndrome de Down, Javi, la persona que más quiero en este planeta, sin lugar a dudas, y soy consciente de la dificultad que puede suponer esta realidad. Por eso, Down España ha presentado este proyecto a los premios Fundación Inocente Inocente para poder ayudar a estas familias creando un fondo de emergencia. Con esta ayuda, ¿qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos que estos niños con síndrome de Down que están en esta situación tan precaria puedan ir a servicios de atención temprana y apoyo educativo, que son primordiales para ellos. Para conseguirlo, necesitamos miles de visualizaciones de este vídeo. Así que te pido, por favor, que lo compartas para que podamos ayudar a estas 100 familias de niños con síndrome de Down. Nuestra esperanza eres tú. Muchísimas gracias, de corazón. ¡Vamos, Bambú!